Hola a todos, ¿cómo les va? Soy el maestro FIDE Maximiliano Pérez y les doy la bienvenida a una nueva edición de finales. En esta ocasión vamos a ver este final de FIME, en donde se enfrentan 3 peones contra el caballo. Este final está ganado, cuando los 3 peones están juntos, y hay que aprenderse la técnica para no caer en una posición de bloqueo y que el negro pueda salvar el final. Entonces, comenzamos por ejemplo con F5. Bueno, si por ejemplo jugamos G5, esta jugada sería mala, porque le daría oportunidad a ese negro para poder bloquear la posición. Por ejemplo, caballo D5, rey E4, caballo E7, rey E5, rey H5, y el tema está que luego de F5, rey por H4, rey F6, caballo E5, jaque, rey G6, caballo E7, jaque, establas. Entonces, si por ejemplo, acá jugamos G6, sigue siendo tabla por rey G5, y a G7, caballo G8, y se logra bloquear la posición. Entonces, lo primero que tenemos que saber para poder jugar este tipo de finales, es que no debemos dejar huecos entre los peones. Es por esto que la primera jugada es F5, jaque, rey G7, G5, caballo D5, H5. Bueno, fíjense como los peones avanzan de forma uniforme, ¿no? No dejan huecos en el medio para que no se pueda instalar el rey entre medio de ellos, y junto al caballo poder bloquear la avanzada. Bueno, caballo C3, por ejemplo, otra opción, podría haber sido rey F7, aunque luego de H6, caballo C3, H7, el final está ganado. Rey G7, G6, y bueno, la amenaza aquí es F6, ¿no? Bueno, por ejemplo, si caballo C3 tiene rey F4, y volvemos a comenzar con la avanzada nuevamente bien organizada, ¿no? Caballo 2, jaque, rey E5, caballo G3, F6, rey G8, H6. En este caso, como el caballo está mal ubicado, podemos jugar H6, porque el negro no puede aprovechar el hueco. Fíjense que si, por ejemplo, juega en medio de caballo H5, rey H7, viene F7 y está coronando. El problema del hueco, básicamente, es cuando el rey se puede situar en el medio, y junto al caballo, frenar la avanzada de los peones. Caballo L5, G6, otra vez la uniformidad de los peones. Caballo G3, H7, jaque, y luego de rey H8, simplemente con F7, se gana. Porque si, por ejemplo, viene rey G7, F8, jaque, no, perdón, H8, jaque, mucho mejor todavía. Coronando dama, jaque, rey por H8, F8 igual mate, ¿no? Bueno, entonces, para ganar este final, es muy importante que los peones no dejen una casilla en el medio libre, y que el rey la pueda ocupar. Pasamos al próximo final. Este final consiste en poder aprovechar el peón torre, y nos muestra un recurso táctico muy importante a tener en cuenta. Y es lo que se llama la casilla tonta del caballo. Esta casilla es G7, o B7, o B2, o G2. ¿Por qué es la casilla tonta? Porque desde esa casilla, el caballo no puede defender el avance del peón H. Es por esto que acá en esta posición, caballo G7, jaque, es la solución, ¿no? Caballo por G7, la casilla tonta, H6, rey F7, y luego de H7, el propio caballo en G7 es el que estorba la defensa de la coronación blanca, ¿no? Bien, pasemos al próximo problema, que esto sucedió en una partida. En Kiev, en el año 1986, jugaron Eingor contra Believski, y se llegó a esta posición. En principio parecería que la situación es más o menos de tablas, ¿no? Porque parece que el rey negro puede llegar a defender la coronación del blanco. Sin embargo, existe una jugada muy fuerte que es caballo D4, jaque. Sacrificando el caballo. Caballo por D4, y ahora, muy importante, rey F6. Bueno, entonces, si nosotros queremos evitar que el caballo pueda acercarse, que se puede ir hacia adelante en la posición, es muy importante recordar que tenemos que ponernos a una casilla en diagonal. Entonces, de esa manera, le quitamos todas las posibilidades de que se pueda acercar a la posición. Caballo C2, H5, caballo E3, y nuevamente nos ponemos a una casilla en diagonal. De esta manera, fíjense cómo le evitamos que el caballo se pueda acercar a la posición del peón pasado. Caballo C4, H6, caballo E5, H7, y luego de caballo F7, jaque, rey F6, y ya la posición está ganada, ¿no? Por ejemplo, caballo H8, viene el rey G7, y estamos ganando el caballo. Entonces, muy importante recordar que para poder evitar que el caballo se acerque hacia nuestro peón pasado, una de las formas es poner el rey a una casilla de distancia en diagonal del caballo. Esto le quita todas las posibles casillas que tenga el caballo para acercarse a nuestro peón. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si quieren ver más videos como este, pueden suscribirse a mi canal. También pueden agregarme a las redes sociales como Facebook o Twitter, las cuales van a estar abajo en la descripción de este video. Desde ya, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.